Y hablando de eso, me estoy acordando, en aquel entonces cuando yo me di alta, el reclutador que estaba ahí, eran uno, dos reclutadores, tres reclutadores por unidad. Había uno, este, un sargento, un daquilocopista, que ese elemento a mi se me decía era muy raro, bueno no raro, decía pues de donde saca tanto dinero, traía que en aquel tiempo es cuando empezaron a salir las camionetas, luego empezaron a salir este, varios carros de, pues de aquel tiempo ¿no? Que realmente pues tenían un valor, que digamos, este, un oficial, un jefe, a lo mejor no estaban las posibilidades de comprarlo, a lo mejor sí, pero pues tú sabes bien que se queda un embarcado ¿no? Con los bancos y todo eso. Entonces, este, también lo empezaron a investigar, pero a él le fue peor, él realmente, pues no supo en primer lugar tomar las cosas así discretas ¿no? Porque él traía una camioneta y cambiaba de otra, de otra, de otra y sabes con qué lo vinculó el mando, lo vinculó con que él, a los que causaban alta o a los que reclutaba, les cobraba la documentación, les, les hacía comprar cosas que él mismo compraba pero se las vendía caras a un precio más, más arriba. Entonces, el mando lo empezó a acusar de eso y pues sí, tío, se daba cuenta el mando porque tenía un carro y otro y otro y otro y sabes con qué lo vinculó de que, pues hacía truco que hay con las altas y todo eso y que al momento que... Reclutador, reclutador y ya se cuenta que cuando le llega la alta al soldado, entonces este, te digo, el mando lo empezó a acusar, no, 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 este anda metido en bronca, si este le cobra es... Pero lo que no sabía es que este elemento no tanto salía el billete de ahí, pues, o sea, él tenía negocios afuera, pues, negocios que ya tenían, que están acreditados, o sea, negocios de clientela, no, tenía negocios de comida, tenía negocios de donde vendía ropa. Inclusive, yo me acuerdo que también estaba asociado con una persona que vendía carros americanos afuera, entonces, por eso era él, traía un carro y otro, porque él, así como compraba, vendía, compraba, vendía. Entonces, ¿sabes qué hizo el mando? El mando así de esas lo cambió de unidad. Para que no... Para que no seguía, según, entre comillas, este, haciendo negocio, ¿no? Es que es lo que te digo, güey, o sea, en realidad, no a todos, ¿no? Y no sé cómo lo vayan a tomar, raza, pero hay muchas veces de que a ciertos, cierta gente, cierta gente que tiene, este, jerarquía, que tiene el power, pues, no le gusta que el soldadito se aliviane como un sargento, se va a alivianar como un cabo, se va a andar bien alivianado, güey. Y vamos a tocar dos, tres puntos, ¿no? Uno, principalmente, si uno quiere, yo me refiero más que nada cuando te empiezan a aventar a los chismosos, ¿no? Que te lo empiezan a aventar, que te empiezan a investigar esto y que lo otro, pero en realidad, güey, si uno quiere tirar pestes, empezar a hablar, a venderle información a la delincuencia, güey, yo creo que es muy fácil, ¿no? Yo creo que dentro del ejército habemos todavía personas que tenemos lealtad y no andamos tirando calabaza en ese sentido, no andamos poniendo a nuestros compañeros, no andamos vendiendo información, no andamos haciendo nada de eso Como para que de repente te empiecen a meter presión en ese sentido, ¿no? Que te empiezan a investigar, que te empiezan a buscar y esto y lo otro Y más sin embargo, creo que tenemos, tenemos la oportunidad de poder agarrar un teléfono, grabarse uno, güey, subir, aunque no independientemente del de los podcast y eso Y no me refiero a nosotros, güey, sino cualquiera tiene el poder de un celular grabar, güey, y empezar a divulgar información de mala gana, ¿no? De mala gana y, pues, te digo, si se siente, está medio canijo, pues, ese asunto de que al mando, pues, muchas veces no le gusta, pues Pero no es tanto porque sea, o sea, no es porque la jerarquía sea alta en las fuerzas armadas, sino que hay personas que son envidiosas, güey, y muchas veces no quieren Que, o sea, no quieren que, ¿cómo te puedo explicar? O sea, no les molesta que tú tengas, güey, sino que simplemente, o sea, no quieren que lo, que lo tengas Pues, pues, ¿cómo es el dicho, güey, que dice? No acuerdo, pero por ahí va el pedo, ¿no? Simplemente, yo pienso que es como envidia Que es como envidia, y te digo, porque yo lo he visto, güey, a mí me ha tocado vivir eso De que, de que ciertas personas, pues, dicen, no, es que el, ese elemento es, es, es un raso, pues, aunque yo sé que la palabra raso no existe en el medio Pero, ¿cómo ese güey va a tener más? Pues, ¿si me entiendes? No, es que ese güey, y le dice, pues, ahí la, la gente que está cerca No, es que ese soldado, pues, eh, tiene su negocito, man, ¿sabes qué? Despliegalo, mándelo por allá dos, tres meses Refúndelo en la selva, no sé, en terreno, para que, pues, para que no le vaya bien, güey, la neta sí está canijo Está canijo esos, esos asuntos, güey